Bueno, hasta abajo con mucha lírica, Freyve, Lai, en la casa, featuring Janko, vamos, nos fuimos, métele. Hasta abajo, brumita, hasta abajo, bailame esto, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, con Freyve, mi gente, y Janko, por favor, de que hagan a esto, suscríbete, porque esto es algo especial, para que lo baile hasta abajo. Bueno, nos fuimos hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo. Los señores de aquí. Habile gente terminando. Saludense los señores mil. Los de él. Y saludos de todos. Ante todo, a ver, voy a empezar por la parte de los míos. Voy a empezar por la parte de los míos, y en el tarde, tu madre. Clarita, ahora mismo me llamó, acá, la mamá. Yo hablo todos los días. Joder. Yo hablo. No voy a ponerle aquí, ni voy a decirle aquí, todo lo que yo... es que por esta madre, porque... no va. Este que está aquí, es otro hijo de Clarita. Hijo de verdad, ¿no? Un hijo... Y si en mi calabroamiento, me meté su madre... Estamos aquí. Disculpa, disculpa, monstruo, que tuve que, tú sabes, ir por allá atrás, que el niño estaba un poquito enterado. No, 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 no. Dímelo. Y eso, guay, sí es mi calabroamiento, ¿sí? Sí. Me entiendo. Por la dirección que él le hizo, según tú, me la ahorro. Yo me meté, yo me meté su madre. Yo le pido que me disculpen. eso está bien, culpa, de culpa pública he dicho es un capo que yo te comiendo me escogió por acá tú sabes cuántas veces le he hecho su madre, su padre, la madre él me ha hecho la madre y el padre, me ha hecho el maravilloso pero bueno, me cogiste esa es mi mamá clarita la mamá es el rival clarita, clarita, clarita me llama todos los días yo le junto a todos los días si dicho, si dicho, claro, claro, claro clarita si me escéz tu madre, con un smir, con creazos de pingas ahorita en la directa vamos a ponerla para delante ya tenemos aquí si es que digo el de horno hacele llamame hermano llámame con todo respeto, llámame si quieres llámame deseo hablar por ti vamos ahora para vamos ahora para para el hermano como me llámame que ayudamos pero bueno, me hicieron el nombre por nombre yo tengo yo digo que tiene que tener problemas que algo le está afectando ¿por qué? ¿tú sabes cómo le pusimos? para ello vamos a llegar hasta directa que hizo porque esa directa que yo hice no fue la directa que él tiene que tener pero ¿por qué es que tú sueltas de ping? si, claro mira cuando lo de Ariadno Fernández si yo le digo a mi y le digo a todo el mundo que yo que no quiera que el cuadro de problemas y que salga de todo ese que estaba él en ese entonces porque si aquí hay un muchacho que siempre le ha dicho sal de eso se enfresca si te lo digo ay a tu lo aconseja este que está aquí si cuando él dice que vamos a empezar desde atrás para adelante esta es la que yo digo en el problema porque hacer él no puede ser no puede ser y mira a donde hemos llegado a donde te lo juro por Urula que yo no quería ir te voy a mencionar a ti en el metro te voy a mencionar al piano de oro te voy a mencionar a Chael te voy a mencionar al Leji te voy a mencionar a todos a Alexander de de a la música te voy a mencionar a todos los hermanos de nosotros que hemos hablado que han estado en el privado si él no deja hablar él tiene la mano claro tú sabes que fue lo que me molestó a mi mi es Reniel fue lo que me molestó a mi lo que me molestó a mi en la directa de de Reniel y Ovidu que te molestó sabes que fue lo que me molestó que se rebajó mucho con Ovidu ajá en que momento tu ves que se robaba con Ovidu que palabra hubo que hubo porque verdaderamente hay el que te diga que necesitaba que me llamara porque me dio es Ulisse Ulisse ojalá me llame yo me encargo él está aquí él está aquí el número ojalá pueda conversar con usted mira hay una cosa ojalá puedo coger llamada cuando eso yo aviso cuando son las llamadas Chicho quiere todavía expresar su talla entonces después yo aviso y se llama ok disculpa esta motivada si tu sabes cuantas veces yo yo ah lo de 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 si ah yo si yo si me siento contento de que no tengo que hacer esa que era con todo el mundo ya guardate con Ovidu guardate con Ovidu es lo mismo guardate con Ovidu de Ovidu tu para allá o para acá que digamos que la música que 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 si somos músicos tú eres músico yo no soy nada como tú y estoy peleando como dice el primo que estaba por ahí que estaba tú vale y estoy peleando y está ahí aquí en la peleadera mira donde me voy a ¿verdad? bueno muy pronto ¿verdad? si me molesto grande grandemente que yo decía mira como se está rebajando te digo ¿tú entendiste que se rebajó ahí en la en la no 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 yo entendí no usted entendí no no en realidad tú me dijiste que la viera tú me dijiste que la viera pero empecé a mudarme me enredé y no nunca pude verla nunca pude verla pero si la verdad yo yo sí yo sí le digo algo con respecto a vamos a pasarte ahí después hablé con Eran Fernández Eran Fernández Eran Fernández me entendió no pues sabe Eran Fernández el árbitro el árbitro y no te voy a poner un cuño ahora como que de confirmarte de que sí 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 de que era abogado porque se sintió mal por lo que Alexander le dio una cosa que yo quería que él escuchara a Alexander y que le dijo a Alexander ese día que yo no lo vi Alexander que estábamos con una directa ahí sí la directa y Alexander está en la directa que yo le digo a él ve a la aguaja que Alexander porque los cuatro años dicen que Alexander me está diciendo esto y tú me estás diciendo tú no sabes nada de música ¿por qué la respuesta de él? tú no sabes nada de música y yo le estoy diciendo a él aceré a escuchar Alexander no, pero ah después de esta directa en el ponche en el ponche que estaba le llamé a Alexander tú quieres entrar a Alexander y que me dijo René la mía ¿qué le dijo? entra si René la mía me dice entra Alexander ah ya no fue cuadrado sino que estaba ahí tú lo le metiste ya 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 ¿dónde? donde ¿dónde? ¿ya? se le fue la ventaja con su palabra con sus cosas con su reloj con su cientos pesos en palabras donde se siente tan 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 ofendido grante que dice que n'os de mori Ah, pero ¿qué es la parte que lo ofende a él en la entrevista, o sea, en el cario con Alessandre? Alessandre le dijo, que somos 600 pesos. Alessandre le dijo, yo soy tu papá. Ah, esa parte se la vi, yo soy tu papá, sí. Alessandre le dijo, yo estoy aquí con Chicho. El amigo mío es Chicho. ¡Mami! Pero no, Ernesto. Ya te sentiste conforme con lo que alessandre le dijo. ¿Orá? Te sentiste conforme con lo que alessandre le dijo. Y yo te pregunté, hermano, ¿te sientes conforme? Y me dice, sí, a serio, a lo que alessandre le dijo. Te lo pongo a repetir, ¿te sientes conforme con lo que alessandre le dijo? ¿Te estás diciendo? Sí. Ya después, con una tarde, concha. Ya después, alessandre le dijo, le gustó el tema. Alessandre le dijo, toma, yo empiezo. A más o menos, sobre la tarde, para ir, bajando, lo subo. Alessandre, alessandre, voy a la cabeza, voy a decir, pide el tema, voy a bajar lo subo. ¿Dónde ya se jugaron? ¿Verdad? Ya alessandre le explicó. Y ese se sentó conforme. Alessandre le subió un cartel alessandre, mi hermano. ¿Por qué? Hablaron el alessandre. Y hablando todo, ¿le pagaron o no? Te espero. Ahora mismo puse una directa como a 4.000 gente en la directa esa. Y te limpia un poco, desusate un poco, no sé. Como tú, alessandre. A lo mejor se sintió mal con la cosa. Yo no soy tu papá. Él sigue, hijo de eso. Oye, Guilherme. En una discusión. Se llama se pierde. ¿Verdad? Se llama se pierde. Voy. Se pago a él. Se pago a la cosa. Ya. Paga alessandre. Es todo el mismo. Me voy por el mismo. Por cierto, ¿alessandre pagó o no pagó, por cierto? No sé. Dice que me pagó, mi. ¿Te pagó a ti? Dice que me pagó, mi. ¿Te pagó o te pagó a ti? Nada. Bueno, pon tú que alessandre me ha dado el dinero a mí. Ajá. Pon tú que alessandre me dio los 800 pesos a mí. ¿Tú sabes cuántos 800 pesos a él le va a reír? O sea, literalmente hablando con ayuda de cosas, ¿no? No, el, 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 la, vamos a tocar a usted. Vamos a tocar a usted. Hombre, no, ¿le vamos a tocar a usted? No, a mí sí me huele. A mí sí me huele. No, porque no, 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 no. No, no, no. Yo hice la directa porque si usted finge, no lo ha dado. No, no, no. Y gracias, no. Y gracias por estar aquí. Sí, tú sabes, te agradezco por estar ahí. Si no me ha dado, si no me ha dado. Ah, bueno. Y entonces. Voy. Ajá. Arias Fernández. Ahí. Ya me quedé, o sea, espérenme, el hermano, ¿cómo se me va? Antes de la devinga, ¿qué es vos de esto para el del lado acá? No, no, ya, huevo, vamos, 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 vamos. Lo voy a hacer, lo voy a hacer, lo voy a hacer, lo voy a poner en la foto, lo voy a poner en la foto. Si tú decidiste, mi hermano, si tú decidiste poder esa capacidad, te estoy suelto. Pero esto es un alumno yo, para que ojito no piense que estamos bajados, como ahora, que está contento. Te voy a estar bajados, yo estoy bravo contigo, pero ojito no, 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 tú no te vas a llenar así, como te estás hablando ahora. Ya viste, con la mentalidad que yo subo el perfil. O andeo me mete en la directa, yo no le digo nada de tantas cosas que tenías que decirle, por tal de nuevo. Porque ya la firma esta me estaban diciendo, yo no te voy a decir nada, yo te lo voy a decir por privado. Yo le digo, a ojito, a reñela y yo, a ver, yo contigo, hablo. Porque si ya hablaba, ¿qué ha pasado aquí? No, ya, ya, el foco, el foco, el foco. ¡Me echa a ojo! Y suéltalo. Esa fue la directa que estuvo hoy en el presente con ustedes. No, con esto, con esto. Le digo, le digo, yo contigo, yo hablo contigo, hombre. No, no, no. Le digo, ojito, que me volte la directa. Cuando me volte la directa, se voló en la directa. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no me lo estoy mirando como no se ven. Y tú, que dirás que están coas. Vos a como a ver, Tomés, me deje a estar bien. Bueno, dice que te hizo cinco, no? Realmente, yo no, yo no. Coa, hombre, oíme a una. yo no lo había visto, de hecho a ellos le diría que compadre, yo no tengo el problema de esas cosas que está diciendo en las redes pero de 5 directas aunque sea una tiene que sentir no sé, o tú hacerlas que las 5 directas a las 10 directas que le he hecho ahora es peñito ahora vamos para la defensa de allá para acá no porque empezó un problema con un oído yo andaba con un oído yo era amigo un oído yo tampoco confía en nadie porque un oído se puso de no confía en nadie porque tú no confías en el mío yo estoy estudiando eso es, esto va a ver con un oído ¿y? ya, ya, ya ¿dónde? ¿dónde estoy entiendo yo? de que él es, que está arriba oído ahí, 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 ahí yo estoy diciendo, ¿se veáis? que yo estoy aquí yo estoy en casa de un oído yo ando con un oído yo voy para el capri y yo estoy aquí y aquí nunca se ha hablado más de ti una porque estoy yo aquí y yo aunque ese tipo nunca hablaba de mi tío nos metimos seis meses ahí está clarita la mamá nos está mirando ahí están todos los amigos yo diciéndole ¡hacere ya! ¡hacere ya! y él ahí ¡hacere mi hermano! yo estoy del lado acá yo soy amigo oído ¿no es amigo oído? pero no me da soltado oído que la pudiga ya, ya, tuvieron unas discordias por no sé qué cosa por un chino por un verde bueno, ya, aclarado ya porque yo estoy aquí ¿no es amigo oído? tú vas a leer tú vas a leer la explicatica que tú quieres ponernos ahí ¿eh? ¿estás entendiendo? sí, lo estoy escuchando sí donde yo fui berriado con su braza y tuvimos como dice él muy cerca hasta acá dice así yo todavía con privado porque él dice que nunca la mamá con privado yo le toqué el tema y me sacó yo le dije ¿qué? 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 no, rival nos sacamos por nosotros, hermano y al otro día pues andamos juntos y no va a sonar hombre, está sacando mi papito sucio yo te llamé la atención porque no, ¿cuánto más eres? y ahí me dije y me voy porque como tú no quieres oírme me voy me fui ya se molestó ¿no? no, no te has acabado uno oye, esperaba oí, ¿no? ¿a dónde? a tres o cuatro o tres y yo me dije ay, 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 ay ¿cómo vas? haz tu papel bueno, ya mira para los que están hablando de que yo me le vire no, no, no reñé yo me le vire por ese chavo era ahí, 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 ahí y yo me dije ya, se ve ya, bro que mi hermano eres tú mi amigo es él pero mi hermano eres tú él, siempre te lo he dicho él, mi hermano eres tú mío, es él mi hermano eres tú pero ya vale, guión sí, pues voy escuchando vamos, pues tú sabes del tema este del tema este que te tiene que pegar uno, uno porque está rico ahí me gusta ¿te gustó? ¿te gustó? ¿te gustó? ¿a mí me gusta? yo con un trato de tío con H&M ¿y entonces por qué? me mandan la maqueta del tema el piano de oro y yo le digo al piano me voy a montar te voy a pegar el tema ese el piano te lo voy a montar para que me ponte para que el heli esto me está a Onche hermano mhm 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 esto fue el otro día mhm que yo no quiero hablar con él para ver si recapacítalo lo voy a soltar un rato para ver si ya suelto el personaje ese de él para ver si se enfoca el tema de su carrera y me suelto un poco a mí porque en todas las directas Renín tenía que me sonar a Chicho ¿te ves todo mentira aquí bro? en todo pero bueno yo no lo voy a hablar mal de él no 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 hablamos mal hablamos mal en todas las directas que Renín le hacía en su canal de YouTube si Renín no me sonaba a Chicho no estaba yo no porque te tenía un enemigo en común en ese momento era un contenido sí Chicho era el contenido pero bueno te tenían un enemigo en común y tú te has agafado con Jibinor y él también donde yo le decía a él hermano ya déjame pelear yo solo esta vez esto se lo decía a él antes te pide de la venta yo te pide de la mierda aquí no quieras menos cabalma ahora que hay muchos músicos yo soy guapo lo soy ambiental ensuciándome que se lo sabe de muerte que quiero cambiar mi vida lo sabe de él y gran se vuelve a mencionar otro nombre el mismo nombre Adrián el estrope el hermanito de él y Adrián el estrope que es de la calle deportista somos hermanos somos hermanos somos hermanos ya 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 de religión o normal de iglesias de normal de patria ellos son un hermano de patria pero bueno él es mi hermano sobre él mismo ya donde yo le digo a Adrián ya malo a ser ya no tengo castigado ya no lo extraño donde él está llamando el leti él le llama al otro él llama 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 y yo estoy molesto se le dan lo voy a asustarse le dicen foma mire cinco meses ya no quiero lo le llaman donde lo llamamos y yo le explico emil donde me molestó mí que éste lo powiedzieć es poder losgames me räten porque no le dapat eso porque mañana te van a haber un golpe y al final te va a sacar los dos que voy a hacer yo como siempre donde me dice a mi que cosa compadre que tu dejate con el talle no le pregunto si está intrigado con el rival no chico no es lo que está buscando yo le voy a hacer el que le está llenando no porque tu que el pafletazo voy a hacer esto es atrás estás agarrado con tu cabeza yo le puse el rival y su propia guerra estás agarrado con todo el mundo si estoy diciendo vamos por aquí y te digo que yo ahora mismo que si yo llevo y el colón es un tema rico o un tema malo o un tema que me salga a mi tú lo hago con mi cosa esto es siempre tu me habías dicho donde el a mi nunca me ha dicho yo voy contigo mire para que van agarrando la cosa hacer el remien en todas las directas después que ya no habló con él yo tuviera que meterle una en internet y decir ya sin hablar con él decirle oye que tu vienes y viejo va a bajar le hago una pachanga el cartel te lo puse y viejo porque la gente no se lo comieren el cartel que te puse el cartel que te puse es para que aquel no piense que estemos bajado mire ya viejo va a salir ya ya se acabó la directa y yo le reñel estás loco por hacerme una jeréctrica reñel acaba de desahogarte que es lo que tu pesaba a mi que es lo que tu puse me diga oye ahorita tu te soltas ahi de que sí te digo le cojo el ohyo ¿en que? acabas de expresarte acabas de apártelo eh como ahora te falté respeto porque ya solté el pin mire espío wish tu sabes que es buena veinte veces veinte veces veinte veces te letra a tu madre y treinta es normal entre nosotros como tu madre no me coja no me coja ahora, no me coja a mí a ver por dónde cojernos ¿sí? ¿qué drama Antil? Ante Antil estoy en casa de Arián y de Arián, llámalos para llamarlo, para llamarlo vale, ya le vamos esto, de todos los amigos de todos los hermanos, saben de que yo siempre dile que no vaya dile que no invente más hablando con un primo aquí que lo tengo aquí, lo tenía aquí hasta el mismo él hablando me metí en la directa sin hablar con ella le voy a no voy a hacerle eso nada de comer mierda yo me riaba, miraba ya te hubiera ya te hubiera ya seguimos sin hablar dale ¿viste? si quiere ir a Cuba el hombre no voy a ir bueno, él está pegado porque voy a mí digole Reniel digole a Arián ¿cómo se llama? no se puede hablar no se puede hablar porque cuando 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 hay cuando 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 está la razón y no la razón hay algo ahí que tú sabes que no tienes razón y tú quieres te voy a hablar yo te voy a explicar tú me vas a explicar yo te voy a explicar te voy a explicar y ahí sale la razón ¿no? ¿quíganos mejor? ahí está Arián con tu teléfono con privado como dice con privado con privado te dije bro vamos a dar dale a seres mi hermano a seres mi hermano ¿cómo tú me llamas a la mía? ¿hasta dónde ¿quíganos? vamos a ver donde me voy de casa de hoy de casa de Arián cuando me voy de casa de Arián él me manda un mensaje y me dice pido a seres le llaman Juan Tomás ¿o qué me quiere? ¿me quiere? pero tiene 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 algo ahí que no se que vaya para que los huevos vamos a seguir en esta pero me quiere ¿viste? cojo aquí me manda un mensaje y me dice oye a seres no aguanto más si yo se le voy a botar a la seda no aguanto más se le ha tome está haciendo daño yo sé que le está haciendo daño más años le estaba haciendo yo no lo tanto con él que hacerle una directa te lo digo a mí que lo conozca a mí más años le está haciendo no hablar yo con él que hacerle una directa ¿viste? diosle mi hermano en el Tarse aquí tengo los mensajes que los muestro después diosle bro es que cogite por ese camino fuiste tú así estaba mal no me estén hablando más de música alinearle a mí de la minería alinearle a mí de gerente al de mamí el de la umbría el hombre me dio de respeto lo voy a hacer ya guarda un problema a tu padre para acá la rendidera con un ojito así yo me sentí mal porque estoy viendo mi hermano por abajo no tú estás por arriba como querías estar con Alexander por arriba Alexander y a él Alexander nunca te digo nada vale ya 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 me entiendes es mi bello en ese punto es mi bello pero ya lo dejo porque no se puede hablar con él porque todo el mundo que habla con él le dice ah usted no sabe nada tú estás mirada con Chicho hazle el pie de Chicho y todo el mundo me dice es mi bello que no se yo no lo puedo hacer ni una directa ni voy a caer te lo juro con mi abuelita con mi mamá ahora mismo que se me muera y grano yo estaba evitando esto porque yo sabía que si yo explotaba el bombista en las redes sociales como le guste ya lo bueno es que tú le pides disculpas hermano hermano eso lo puede ver tú lo puede ver ese muchacho ahí que verdaderamente lo está viendo de lejos pero el interior él sabe que no es una madre 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 yo mantengo para ir a la vida ¿cómo es? quit down quit down quit down dime, dime, dime quit down vamos, vamos está bien, está bien ojalá ojalá fue otra gente está bien, está bien porque está en un huevo que si que si seguimos ahí ahí, ahí, ahí lo vamos a seguir él sabe que se está hundiendo solo mamá no corre le pongo la llamada ¿eh? sí le pongo la llamada ah, pero ahora está aquí y quiere quit down quit down quit down y él salió yo lo escuché y ya va me fui ok ¿por qué estás yendo? no, porque estaba pidiéndome ese no, no, no quit down quit down voy, voy voy, porque no, no no, no la quiero la quiero la quiero yo te entiendo pasos yo le digo hermano tú fuiste por aquí yo no fui el que cogí por ahí el que quiso por ahí fuiste tú a ti se está olvidado quién soy yo en tu vida a ti se está olvidado quién soy yo en tu vida qué he hecho yo por ti por mí no se ha hecho nada ven acá y porque él dice que tú lo bloqueas automáticamente a ver a la directa y tú lo bloqueas y lanzo tapín ya 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 pero no lo bloqueo ¿cuál es lo que es? mi peor es lo que es no busque más por ti no coge no entiendo ¿cuál es la polémica esta? esta ¿cuál es? esta estoy evitando esta estoy evitando yo hacerle hacerle dime dime ahora mismo díganme ustedes ahora mismo a cuanta gente rendir la hacha una directa con cuanta gente se han metido ahora mismo se metió con todo el mundo después me arrepiento después me disculpan después estoy para allá voy a cumplir para más nada voy a cumplir para más nada ahora sí ahora sí yo le dije me parece ahora mismo que hay más polémica desgrado de base no como más pinga que yo soy incapaz que falto yo miras el boche vos para que no digo la sala en el 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 mensaje tú fuiste cogido por la tierra yo no fui que cogí por aquí por aquí mire a ti se te olvidó que yo estando en Cuba en Cuba tú sabes me han dejado solo me han dejado solo y yo salí de una directa y te dije no me empingue más que tú estás solido me lo pegue tú aquí estoy yo estoy en Cuba y ven pa Cuba aquí viene que te vas conmigo yo me caigo en la madre como un de todos los hermanos con hijas con el consorte te brita con el tercer está confundido así mismo fue la directa ven pa Cuba aquí estoy yo aquí nadie te va a hacerme yo me caigo en la madre de todo y yo lo hice hacer después que yo hice la directa dije que yo lo hice pues ya lo hice y yo lo hice y yo lo hice que me dijo le dije en el mensaje le iba a hacer que te dijo no te engañes más que tú no le mentes de la madre a nadie que tú no haces una por tiene que tener el problema ya estamos allá íbamos a hablar ¿viste? eso es para que ¿viste? digamos lo viejo como se corta a tus tíos tú estás tú estás tú estás Fernández como tú estás Fernández ¿o qué eres? todo este paso ¿viste? para eso normaliza para eso te extrae porque nos postrayamos más meses que es un desfragate tú llevas 15 años sí desde la carrera desde la carrera desde la carrera los músicos los hay a 15 años yo llevo y mira todos los programas ¿viste? yo no estoy mal yo estoy haciendo bien yo estoy evitando estos ojos hacer porque yo ando bien ¿para qué vos meterme unos ojos con el rival con el rival con el rival con el rival con mi hermano una polémica con mi hermano aquí vamos a dejar al hermano le pusimos el hermano el hermano del carriol vamos tomando como el hermano del carriol cuando me dijo vamos dice es lo peán lo peán y yo cuando yo lo pego venía a hacer una directa cuando me meto en la directa cuando me meto en la directa a rendir mirad mirad que no me matamos por qué estar porque ya está bueno ya cuando me meten la directa a rendir rendir como de chicho rendir me dijo a mi en las tres conversaciones que vamos a engañar a la gente en las tres conversaciones que tú mira el tema que te metí yo le dije bien ya es la última fecha del pedido si no se pate nada ni inventes más si no se pate nada si no se pate nada mira todas las redes sociales lo que están con más la continuidad tomando tú vamos a dejar la hoja me voy a apuntar en tu tema vamos a apuntar en tu tema con tu mamá compagre mirad porque te pone a gusto vamos a ver nada más no es el público es el público te damos un minuto ah ok ok todavía todavía un minuto un minuto un minuto donde 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 yo le digo Renier se bota en la directa mire cuando se bota en la directa yo me meto en la directa le digo ah viejo que tú tienes buena viejo mire donde el piano me dice lo voy a hacer y vas a hacer está bueno ya bro baja que tengo que hacer yo ya hasta donde voy a hacer que no fue una directa como no como no fue una directa como que ya se ve una directa él dice que te hiciste cinco dice que te hiciste cinco directas donde alguien me dio a mi una directa bueno que la borraste que la borraste que la borraste mira todas eso es un cuento son mentiras no son mentiras todas me directas bueno que alguien se te mira si alguien está ahí cinco ahí que es una directa que le dice nadie puede decirle no porque es mentira de acusados convertirse en acusados mira es algo feo que las dos madres tienen eso feísimo feísimo después no fui yo ahora donde 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 caí en la trampa yo es que ya porque tengo sangre y ser de verdad y todo que explotar está mal o sea explotar de esa manera está mal explotar explotar en ofenderlo eso está mal hasta ahí hasta ahí también y la ni la nada hacer está bien todo lo que está haciendo y la no tú le mandaste tú le mandaste un tema a ojito para que a ojito me echará tú no mandaste un tema rico romántico vamos a pegar un tema vamos a hacer un tema hacer un caso en ellos yo ahí le hablé de eso que el contexto en este momento de la canción aunque fue una canción que yo escuché hace rato yo escuché esa canción déjame decirte es una directa que yo estaba ahí mismo día que la estaban que la estaban haciendo pero bueno ahora sale en este contexto y obviamente se presta para cosas los youtubers lideran cosas te prestamos mucho gusto chicho mira a mí no me preguntes si tú sabes si tú sabes que no sé el que sabe sabe el que no sabe no sé ya me cansé de tantas mentiras y tantas ¿cuál es la mentira que te ha hecho aquí a Cere chibrao 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 no dice chichos a Cere o sea no taaa futuro fue grufo de ganada como dice la nación pero no dice la nación pero no dice la nación tú sabes que pasa que le mata malos sentimientos es el hiriendo chibrao yo le diría a esta gente no me voy a meter más en youtube porque si yo veo lo que es ya 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 y todo el mundo llamando me dice no 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 ni quiero ver que es lo que está hablando lo vine a ver hace 10 minutos antes de la vez 10 minutos me metí en Canarias Fernández y ya me ve la fe y le dije si me tenés por la mano mira lo has entendido si lo has escuchado vamos todo para la buena para la buena ahora mismo como ese tipo en su mentalidad en su cabeza mira como los tengo yo sé que es así mira como los tengo mira como va mira como va ahora mismo normalmente mira como todo tiene el amigo yo voy así perdí otro amigo lo perdí mañana mañana me encuentro primero y otro amigo mío bien porque no fui de fiel hasta la cajita yo fui fiel hasta la cajita pero bueno la podría ser tan extremista yo creo que por las madres de ustedes ustedes tienen conversables por las madres de ustedes compadre compadre no va a hacer nada mira mira no va a hacer nada no va a hacer nada lo que va a pasarle que ojalá porque hoy te lo metan los cuatro ojalá él lleva a Cuba y con esa mentalidad que no va a pasar nada ya llegué a Cuba ya peña a jugar el problema ojalá hacer es porque a mí sí me huele como a él le huele si no pasa algo es la realidad pero no me echan la luz conmigo que las redes sociales que yo las redes sociales si yo caiga yo yo hacer cuando tú me haces una directa a quien yo le echo una directa aquí si no me ha bajito como se meto conmigo dime a quien yo le echo una directa hablando obería en mi directa oea si no es a ojito cuando se mete conmigo porque se leo soy de estar en las puterías esto solo soy un hombrecito así y me gané no pero tú has formado lo tuyo en facebook voy 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 ojito y va a parar para así obligado usted está enfajado usted está enfajado dime otro dime otro no creo que no creo que hubo un percance con la diosa pero no fue la mayor porque se metió conmigo pero si si la diosa tomó aquí yo estoy aquí las otras hojas no me metimos una directa leí un consejo a esos dos muchachos si a ojito y así y así ojito 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 ha hecho un gusto un gusto cosas buenas ese tipo ha hecho conmigo renlin acaba de meterle vaya aquí era aquí era aquí tirado va a meterle va a ver hacer el no siento meterla hoy ya no lo siente ya tú crees que tú crees que en Cuba no lo hubiese metido hoy ojo no lo hubiese metido ojito ni él lo sentía ni lo sentía no lo decían un gusto de cosas como ya verdad no lo sentía porque pues hermano uno es agradecido y agradecido hasta donde pude y soy bueno hasta donde pude porque había hecho un gusto de cosas buenas para no decirte por aquí un gusto de cosas buenas que ya no conmigo para ir acá el que me busco un cartel al ver el cartel que te va a botar a mí ojo no le doy problema no le doy problema cuál es el cartel del problema que te lo costó a ti ahí él no me le berreo mire por el que me dijo a mí bótate ya bótate donde me berreo que mi hermano fueron cuda dos años el rival ahí 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 para que el rival haga contármelo de base a mí por un tema por un tema lo que siempre no es negociable así estaba más que durar tema vamos hacer él tenía un tema con yo bien tú sabes que me ha ido a mentir yo no hice el tema con yo bien por culpa tu ya le doy eso es ahora actualmente iba a hacer un tema ahhh bueno y yo mira con esto se puede ser que puede ser yo le preguntaba piano piano y el tema yo le preguntaba hasta que más no te fuiste gojito no eso no eso el tema me gustaba le digo me voy a montar en el tema me voy a montar y escucha aquí ah tú le pides montarte en esta canción en el que sabe sabe para darle cuero mira para la mía mira para la mía para la mía y cada vez que me metía en la directa por el primo para la mía con el tema con el tema con el tema tú estás en la dieta con el día el tema para el tema arriba me mandan el tema para acá y estoy viendo oído zapatos viejos eh ya botán tú crees que sea contigo zapatos viejos eso bueno bueno un poco de 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 pero bueno son cosas que se dicen en el que se porque es normal pero mírame tú no puedes dar la oportunidad a que me estén echando a mí yo voy a hacer ya yo no había dado pero bueno en el fondo en el fondo de tu corazón tú también no entiendes que quizá independientemente de los principios esas cosas ya sabes entre ustedes tú no entiendes tú no entiendes que él esté también eh luchando no sé él es como ser alante esto yo lo veo bien yo lo veo bien ah lo que te cae mal es el contexto de la canción ah no aquí y blau en cuarta gente no es para que un tema te va a hacer con ojito con ojito yo te entiendo igual yo te entiendo igual hasta le cuarta gente no hay pero cuarta gente no hay ahora mismo soy porque tiene la lengua arriba tú vas a ir para más para la lengua como hermano lo estoy pisando cuanta gente no hay para hacer un teatro ah porque hoy según el taller mira lo que habla él porque va a apretarse porque es micho cuál es el problema tuyo con tú clavaste con todo el mundo por mí reniclado con todo el mundo por mí como así anda con que reniclado con ojito por mí reniclado con ojito reniclado con ojito por mí yo iba al cabri yo iba al cabri yo tenía mi mesa en el cabri mi silla en el cabri yo entraba a reñir para adentro del cabri y yo me quitaba mi silla y sentaba a reñir en la silla la letra era el artista yo soy seguro me quedaba de la mano y le decía coger a llevar gente con él mis cosas para que no vamos a caer en esta tarde ahora con él porque está muy feo y es verdad lo que están diciendo esta gente que hemos caído en una falta de respeto ahora mismo que ahora mismo yo me considero otro punto ¿viste? vamos a caer en esta tarde con él mire pero no un buen tema hace mira me fui le dije a las cosas cacho bobito por mí y iba a las cosas y yo le dije bobito ¿dónde están mirando? bobito hacedle por menos papeles ahí yo no puedo por el chicho un tabaco ya a ver si arriba este ronso y ya le estaban a luchar ahí y no no a hacerle un poco con el river rival compré los papeles rival compré los papeles rival me puso utilero que bueno le hay rival vamos a ponerle vamos a ponerle ahí algo para poder viajar bobito me dice mira las cosas buenas que voy a dar la plata para que tú compres lo que vas a comprar en los papeles de river y te pide ¿ya? yo digo coño mira esto pongo a matar a rival y le digo pico me va a dar 7, 8, 5, 4 vamos a pagar si no vamos lobo que tú vas a llegar conmigo y le pongo a ver y le ponga a él hacele ah, quita esto es un singabo igual sale hacele ya está bueno quita un poquito quita un poquito mira mami mira mami a mi a mi ya es un singabo me va a dar el dinero ponme ahí vamos como formamos que se forma que todo el mundo la forma que todo el mundo la forma ¿viene? y con plafo ¿vamos? no, bueno que es la primera canción la segunda canción que oís que se la llevó el hermano para allá tengo, tengo las cosas que siempre he soñado tengo una linda mujer a mi nada y no quisiera ser molestado cuando fui para ahí fuimos con cuatro muchachos de Bogotá y el pocito caminando a ver al tanque de rival al músico al salvaje Tito, Tito, Tito ¿por qué le ha dicho Tito? Tito, Tito le digo así Tito Tito, mire el tema que dice en el segundo tema que dice ¿quién es la pendeja de esto? dale Jordi y te haga malo, te haga malo te haga malo y ahora tengo las cosas que siempre he soñado tengo una linda mujer a mi lado y no quisiera tengo calles talentos me sonan detalles llevo la timba dominó la clave no quiero debate no quiero que haces y ahora tengo la rana revueta lo que se comenta no te da la cuenta y ahora tengo tengo bomba tengo calles rutinas junto a guaje y ahora tengo 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 lo que tengo es una pendeja eso es lo que tengo ¿sabes? me diría me diría me diría me diría como un artista mira mira lo que me buscaba para buscar yo estoy fuera conmigo ¿cómo no estoy arrancando? me pasa la atención la gente de que ya junimos así ya junimos ha cambiado junimos no junimos ya ya junimos para la hasta hace dos años es que me cansé de hacer el hermano de estar aguantando y de estar y de estar viendo que y yo y ya todas las polémicas defendiendo no me defiendan cállate no hables nada me pago los oídos vos mañana oye que te calles cállate ¿por qué cállate? porque en Cuba al que querían darle era de mí ¿quiénes querían darle? todos los elementicos todos al que querían darle era de mí y yo le decía cállate la boca de Estados Unidos me llamó un tanque no me suena el nombre aquí irles a este tipo que ya lo voy a hacer no 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 irles a este tipo no ese es mi hermano no 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 lo voy a hacer no ya 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 me lo he mencionado a él a hacer allá ya ni lo he mencionado no es a mí ¿verdad? es a ti yo le decía no salía el otro día las redes oye las redes yo salgo en las redes calentando porque ya se quieren meter conmigo mira certificando la la el muchacho que salió ahí que si tiene un poco más el concepto me llama por privado y ya te veo la cara oí de mi primo que está con una gema mía no que cuál le la que cuál le la 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 el familiar mira esto es una cosa muy delicada y muy fuerte hermano que yo tengo una clase de dolor y de sufrimiento como esto es que es mi sangre tú sabes las mujeres cuando se separan las mujeres cuando se separan algo tienen caseta hay alguna que tienen hay alguna la mayoría que tienen concepto 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 que dicen ya no se esperan pero es un montón vamos a meterle un mojón este porque esto es un mojón hay alguna que dice le voy a dar por donde sea y esta yo me voy a mencionarla por aquí el chisme chisme el bele bele real chama puro es real está con un primo hermano mío ella me tiene que estar con un niño hace dos años hace dos años me dejamos todos peleamos miren yo tengo un comijero donde yo tengo clase mi familia la misma mi familia la misma está tensa mi familia la misma está tensa 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 porque me conocen miren y yo no yo no he hecho una directa no he hecho nada porque es mi familia y hermano no estoy yo hermano estás tú y yo tengo la oportunidad lo mínimo que te voy a decir tres cosas porque tú vas por ahí yo no te pongo un balazo ni te pongo un pintazo no ya como lo veo yo raspale los zapatos y raspale los colores dale estamos raspando ya estamos ganando o sea que tú tú estás sano con eso no estás en mi primo hermano ya o tú lo veas bien o lo veas mal estás bien o no tú lo veas bien o lo veas mal como tú lo veas bien o mal ya estás mal no a ver es como es como es como es como es como es como como tuve la oportunidad hago un contrario me dé una puya el hermano mío como tuve la oportunidad que sea chiquita me esté ahora mira mira el primo como si fuera un mazaño no 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 habla de chicho lo hice no que que me lo daban a mí ya vi no la primera vez que me lo daban y yo me guiró entonces yo nunca he hecho una dieta a mi primo nunca primera vez que ha hecho esto porque ese muchacho lo soco por ahí lo bueno lo bueno ya es esa es esa está bien está bien lo otro está feo tengo tantas cosas de contar la guía no la voy a contar porque todavía tengo pena no no es pena 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 es los años que hemos tenido ahí ven acá y de qué cosa habla del rival que sabe que tú vas a ver que si yo hablo que voy a romper que ten cuidado cuidado conmigo que bola quibrao quibrao está hablando pinga quibrao no dice que no la va a decir pero quibrao quibrao si tengo que comentarle a la madre no para que lo diga no 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 en serio no no para que lo para ver para ser quibrao no pero o sea que la mamá de tu mamá no tú no vas a hacer eso quibrao para que se sorprende para que se sorprende no pues no vas a hacer eso hasta yo hasta yo hasta yo estoy diciendo coño que le he hecho no sé sabe cosas y cosas pero no 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 aquí no estamos de acuerdo con eso yo estaba hablando estaba hablando de vería hablando de vería hablando de vería que no sube un tanto hablando de vería que yo yo él sabe que yo de fin a fo hablando de vería de fin a fo hablando de vería que estos son yo los estoy editando hace rato porque ustedes mismos mandaban consejos de que dale 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 yo no o cobocava acá una directa o cobocava acá una entrevista es hablar de lo mismo que él no sabe allá el pasado mío exacto como hablar de la música mira la polémica que tú estabas buscando mira allá se disparó el tema no el tema anda disparado se disparó si blanca estoy contento en cualquier momento tuvo una discoteca y te lo ponen normal ahí sabemos en los días ayer ayer yo estaba en casa y el hermano vamos a poner el tema arriba le digo si que dirán que se contento porque se disparó se disparó a ver si a ver si ya en un tema hace lo que nos ha hecho en mil no se disparó se disparó se disparó sin salir ¿por qué te disparó? no la polémica vende mucho el tema no va bueno pero la polémica vende la polémica vende te sigo dando te sigo dando te sigo dando la mano ojalá un poquito me meta y un poquito diga voy a darle voy a darle por la cabeza ah pues tú dices que el plan sea meterle en los cuatro no el plan el plan el plan que viene el hermano es a la púa no tengo problema con nadie y voy a ver si subo un concepto de los cuatro para decir hoy somos hermanos 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 y se los vía todos mamás se está mira José se acerca si es para tu bien hazle oro que teniendo tú algún día voy a tener yo porque nunca he tenido siempre he tenido yo y he tenido yo siempre he tenido yo siempre él ha contado con este disco mí siempre siempre la contaba con que yo ya estaba sin siempre la contaba con mis cosas me veo con la de él que iban haciendo me huelen este hombre si hablando ahí ahí yo estaba aquí hablando y me decía di José mira mi hermano José cuál es el odio cuál es el odio que tú estabas que tú estabas implantando ahí poco a poco todos los días ahí era un chicho en Rusia así Rusia era yo era yo cuál es cuál es es eso qué es eso para no decir lo de vos realmente eso se ve mal entre los dos pero bueno él me dice su causa tú me dices la tuya hace unos días hace unos días estaba diciendo que estaba al pago de esta aplicación que tú estabas hace unos días tú estabas diciendo ando al pago ya estoy cambiando yo ando con la mocha de esta aplicación que él está dando y que él está dando no he visto los comentarios ni me interesa los comentarios me interesa lo que tú me dios de esta aplicación que él está dando en qué fallo tu fallo es irte en vivo o sea tu reacción a lo que él hizo mi fallo va a seguirle las rimas tu reacción tu reacción tu fallo es tu reacción pues realmente tú tienes derecho a sentirte mal porque se una con ojito tú tienes derecho no pero escucha tú tienes derecho a sentirte mal por lo que pasó con ojito tú tienes derecho a el el chuchu ese que los temas míos que los temas de mis canciones que me finga que todo lo que estoy haciendo es finga que no se sabe que no la están escuchando si no el tema mío sin hacer como es sin hacer con ojito ni con alessandri ni con el jesco ni con prepe ni con pepito está en el papel que está diciendo que por privado por privado te lo dije y tú estás buscando esto él está buscando lo juro por lo largo está mal hermano está mal no 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 obviamente tú tienes tu derecho a sentirte mal por la de eso lo que tú tienes es que calmarte y no salir en quinta ¿qué se está riendo a todos? mejor no digo el nombre pero bueno yo creo que ojito está contento está contento los enemigos de usted lo que está ponchando un término eso que no son nada lo que chocan va a ponchar lo que está ponchando buscando polémica cada seis meses meto un descaro conmigo pero ya me estoy cansando que no siempre está aprendido y no siempre esto y lo que van a hacer después lo que dice es decirles va a ser una grieta a mí va a ser una lesión a mí a mí me ha tomado yo trasca a ti a mí no no se le hagan unos a ojitos si yo le hice un tema a ojitos y te dije montate en el tema dale el tema mío te dije yo a ti montate en el tema el rival hizo un tema que se llamaba abrícamo cerrado le dije ese es mi tema déjame meterme dejamos reventarle el tema porque me identifica porque bricamo cerrado sucio porque me pega y me gusta montarme no déjame déjame tú tú tienes quitando cadera tú tienes hermano no estoy buscando eso vamos 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 déjame arrepentimiento no me diga amiga me arrepentimiento arrepentimiento lo que quiero hacer con Leniel o con el chulo o busque lo que siempre busca no justifique no justifique no vamos a justificar más y verdaderamente esta va a ser la última directa esta va a ser la última polémica tú dices que ya ya no hay más polémica ya ya le hiciste conmigo vamos mañana a dos tipos mañana con que tú vas a chel si la música tú hace falta que prospera porque verdaderamente necesito 20 o 10 pesos algún día hace falta bro que te enfoque porque yo se me voy a enfocar y tú estás consciente que saliendo estamos bravos ahora saliendo tú salgo yo salgo yo sale tú no sé tú pero yo y salgo adelante y corono tú sabes yo te la voy a echar por ver las cuerdas ya amén pero es parte de respeto como se lo gusta en la igleta no miro ni de un lado ni del lado o sea de los dos lados ok de los dos lados oye monstruo ay 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 ¡Ey! ¡Ey! ¿Quién son los guajacones, otro? ¡Me hacen perreta! ¡Me hacen perreta! ¡Yo la llego! ¡No voy a salir! ¡Oye, ¡es al gato! ¡Ya salto a paso! ¡Ya comamos las fotos! ¡Mucho gusto a ti! ¡No viste tanto! ¡Deja la sustancia! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No gustame la patria! ¡Todo saliendo! ¡Vamos! 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 Bueno, bueno. Bueno, 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 bueno. Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Bueno. Bueno, bueno. 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 Bueno, bueno. Amén. Te quiero. Damos a ti. Vamos a repetir. Y gracias por la oportunidad. Tanto a Rival como a ti. Gracias a los dos por darme esta oportunidad de conversar. De conversar. De conversar. Rival, enfócate. El rival y su propia guerra. Rubén y Gaby. Los niños que cantaban en Baby Salsa ahora mismo están dando que hacer en la música cubana cubana. Como esta de esta canción que mira como suena. Pa' Londres. Uh. Más el tiempo que yo quiero gastarlo todo, pero solo contigo. Ay. Vámonos pa' donde? Vámonos pa' Hawaii. Vámonos pa' Hawaii. Pa' donde? Pa' Dubai. Oye. Y Cuba. Vámonos pa' China. O si no pa' Dubai. Pero sin frevelo. Dale que aquí no hay miedo. Bueno. Además te voy a decirte que el talento está bruto por los polos. Síguelo, 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 síguelo. Descárgale que va llegando ya a las 10.000. Dios. Ponte para esto. Mira. Vámonos pa' China. Báilalo en lycra. De frente. De frente. Ponme tú eso pa'lante, 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 pa'lante. Eh. Polo pa'lante. Báilalo en Likera ¡Uh! ¡Ay!